Estos fueron los tensos momentos que se vivieron a la salida del empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Pichotito, de la sede del Ministerio Público, a donde acudió para rendir su declaración en la Tercera Fiscalía Penal Corporativa por el caso Los Huachiturros de Tumán. Familiares de los trabajadores de la empresa agroindustrial asesinados en los últimos años acusaron al ex inversionista de la azucarera de estar detrás de estos crímenes y le lanzaron piedras, barro y arengaron palabras ofensivas en su contra. Previo a este accidentado recibimiento, Oviedo Pichotito declaró ante los periodistas, donde negó el liderar esta red criminal, recalcó que estas investigaciones son reservadas y es respetuoso de este tipo de diligencias. No, espero, por fin me han dado esta oportunidad y agradezco, agradezco que me hayan dado esta oportunidad. Muchas gracias, agradezco. ¿Cuántos equipos que han habido durante todo este año? Sí, yo no quiero adelantar opinión, simplemente como ciudadano estoy acá dispuesto a colaborar. Edwin Oviedo tuvo que escapar raudamente resguardado por su personal de seguridad, que a empujones lo subió a su camioneta ante la enardecida turba que amenazaba con lincharlo. En su huida, el personal de seguridad se refugió en una clínica, donde a su salida los manifestantes le arrojaron todo tipo de objetos.